Buenas noches, me llamo Patrick Regini y quisiera participar en la entrevista con algunas preguntas, no sé si realmente son preguntas para el señor Filmus, quizás más que nada estaría exponiendo algo que yo pienso y de alguna manera sí, podría suscitar preguntas o respuestas, podría suscitar respuestas como si fuesen preguntas, pero quiero ser sincero y simplemente aportar con lo que yo creo es importante darse cuenta. Para mí, las Islas Malvinas, el conflicto de las Islas Malvinas, no es una situación colonial, no se trata del colonialismo, no es aplicable como tema y creo que además nos subyugamos, o sea, nos ponemos en una posición de impotencia nosotros mismos al definirlo como una situación de colonia. De una manera rudimentaria voy a decir que una definición de colonia es, digamos, lo que las naciones crearon cuando no querían poner todas sus fichas y directamente tomar posesión de un territorio y convertirlo en la misma nación, sino que querían tener un tipo de relación y por un motivo que fuese explotar recursos, por ejemplo, y además de esa manera se crea un trato con la población local que de alguna manera se apacigua y se establece una relación de utilización, o sea, una relación productiva que sirva al país ocupante y que se puedan fomentar relaciones tipo de... o sea, que se sientan los locales como que hay una cierta autonomía y se puedan manejar los conflictos, las tensiones a causa de la invasividad del país colonizador. Entonces es como una solución a mitad camino, digamos, entre lo que sería no tocar una tierra extranjera o ocuparla y absorberla, absorberla como patria, es una solución intermedia. Esta sería una definición. Las Malvinas no entran en esta definición. Y yo creo que nunca fue la intención, para nada, Inglaterra nunca lo vio como una relación de colonialismo con la Argentina, sino que fuimos nosotros que por un motivo que voy a explicar comenzamos a clasificar el conflicto como una situación de colonialismo. Bueno, el motivo por el cual yo creo que hicimos esto, me gustaría poder viajar en la historia y ver dónde se jugaron estas palabras, porque en realidad las islas, bueno, no sé con muchísima precisión, pero tengo entendido que eran prácticamente una extensión de Buenos Aires y de Montevideo también, a distintos momentos creo, perdonen la ignorancia, pero de todas maneras, a los españoles no ejercer más poder sobre el virreinato, tampoco aparentemente les interesó mantener, no les valía la pena mantener las islas, y como que las abandonaron, para ellos las habrán abandonado a una situación en que sabrían que Inglaterra aprovecharía para entonces sí ocupar las islas, pero se desinteresó completamente la Argentina, por el otro lado, dijo, bueno, acá quedamos nosotros con las islas, y justamente en todo su derecho como formación, como si hubiesen reglas realmente para la creación de naciones donde ya habían nativos y qué sé yo, lo que fuese, bueno, como mejor se pueda dar virtud a la creación de una nación, incorporar a Buenos Aires, incorporar a las islas, a lo que eventualmente iba a ser parte íntegro del territorio, aunque se haya llamado una colonia, en algún momento hubo un nombre, algo así, que territorio, en realidad no iba a durar mucho eso, iba a ser integrado, probablemente hubiese terminado siendo una provincia, con el tiempo, una provincia nueva, o sea, designada como provincia, eso es lo que yo creo. Pero, ¿qué pasa? Por lo tanto, Inglaterra, que no demostró estar interesada en una permanencia, pero aprovecha una circunstancia compuesta, o sea, la circunstancia de que los españoles no la se habían retirado, oficialmente declararon que se iban, aprovecharon que los argentinos quedaron solos, sin mucho con qué poder defender, y que los Estados Unidos habían destruido Puerto Soledad o Puerto Luis, y dijeron, bueno, aprovechemos, porque si no las agarramos ahora, los argentinos se les van a quedar con las islas, no hay otra persona que las esté disputando. Entonces, fue una situación realmente de oportunismo, pero una situación en la cual ellos toman posesión de un territorio que nosotros consideramos argentino, no era un, este, por más que por ahí no era la misma categoría que las provincias, era parte de la integridad soberana, de alguna manera, aún siendo, desarrollando en su clasificación. O sea, que Inglaterra en realidad usurpa territorio argentino, o sea, esto lo decimos, pero no lo tratamos, por algún motivo no continuamos a tratarlo, como que nos robaron un pedazo de territorio, o un pedazo que iba a ser Argentina, y por lo tanto lo afrontamos en un sentido de integridad, o sea, como que lo siguiésemos tratando como que se nos fue robado un pedazo de territorio que nos correspondía, sino que lo delegamos a una comprensión de colonialismo. Esto para mí crea como dos explicaciones, dos premisas, dos definiciones distintas que no se relacionan entre ellas, la inglesa y la argentina, como quien dice cada loco con su tema. Bueno, los ingleses tampoco lo tratan como una colonia, porque ellos no permiten argentinos, o sea, que no les interesa que sea una colonia argentina, sino que llevan ingleses con la posibilidad de que puedan ser autónomos, pero se reservan la prerrogativa de que, bueno, si esto no nos sale bien y ellos no saben independizarse, ser un país satélite en un futuro lejano, siempre va a ser solo nuestro este territorio. O sea, que nunca entró en una categoría de colonialismo para ellos, y para nosotros tampoco. Pero a los ingleses les conviene que nosotros lo tratemos de esta manera, porque en realidad eso hace que no presentemos la indignación al que le ha sido robado un territorio, porque si fuese realmente como, qué sé yo, que nos hubiesen, luego que se formó la Argentina, para que sea más comprensible, ¿no es cierto? Nos sacaron un pedazo de la provincia de Buenos Aires y rehúsan irse, no seríamos tan amigos, o sea, realmente habría una situación, hubiera habido guerras, hubiese resuelto, hubiese intensificado, no hubiese quedado latente, dormido por 187 años, con la excepción de la guerra. Esto ocurrió porque nosotros, en realidad, y esto quizás es lo que más le cueste admitir a la Argentina, nos importó siempre más nuestra relación con los ingleses, los necesitábamos, queríamos su comercio, queríamos... desde el principio, desde los días de San Martín, y desde las invasiones inglesas, desde antes. Entonces, creo que, cuando lo quisimos tratar como colonialismo, para que podamos seguir teniendo una relación diplomática, comercial, política, con los ingleses. No porque realmente sea una situación de colonialismo, sino que esa era la única manera que podíamos preservar la denuncia, por la usurpación, en un contexto político, y que a la vez tuviese sentido, porque no tendría sentido tener tanta relación con Inglaterra cuando nos estaríamos quejando de que nos tiene agarrados de la pata, tiene un territorio nuestro. Y esto es terrible, porque quiere decir que son como dos cosas, dos barcos que se mueven separadamente y en ningún momento hay contacto, no hay interrelacionamiento, no hay diálogo, y ellos, claro, siempre aprovecharon esa situación. Porque, bueno, ellos quieren imaginarse que es una situación colonial y que les pertenece, y no saben exactamente por qué o cómo, sino que lo dicen. O sea, es como que ellos, nosotros, ¿cómo puedo decir esto? Como no tenemos un caso cerrado, bien definido, que correspondería a lo que debería ser la real relación con Inglaterra, aprovechen para que no pase nada, o sea, no sucede nada, no tenemos, o sea, vos escuchás, por ejemplo, cómo hablamos y cómo nuestra manera de tratar con la disputa, no hay una real indignación por haberse nos robado, es como algo que continuamos a reclamar porque deberíamos protestar por algo que se nos hizo y que la historia y que nunca vamos a olvidar y que bla, 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 pero no hay, ¿cómo lo puedo decir? No hay como algo que corresponda a algo que realmente según lo que sucedió. Si fuese colonialismo, no es, porque no hay argentinos viviendo en las islas. o sea, nunca, nosotros podemos decir que es colonialismo porque decimos, bueno, si ocuparon tierra nuestra se podría llamar colonialismo, pero no es la definición de colonialismo, porque para que sea colonialismo necesita que viva una gente en el territorio donde esté superimpuesta sobre ellas, sobre ellas, la gobernación de otro país, el colonialismo envuelve, involucra gente que está siendo gobernada no muy contenta, o sea, como que lo aceptan, ¿no es cierto? Eso no es lo que está pasando. Entonces, para mí que continuemos a decir que es colonialismo, o sea, es como que hablamos de ellos, de que ellos deberían dejar de ser colonizadores, pero después cuando queremos cerrar la comprensión de lo que estamos hablando, bueno, nos tendríamos que poner a hablar de que liberen los isleños, porque entonces eso es lo que definiría el comportamiento colonialista de Inglaterra, pero claro, eso no lo decimos, o sea, todo es incompleto, todo está caracterizado por ser incompleto porque es lo que heredamos de que nos haya interesado más, nos haya importado más la relación con Gran Bretaña que la ofensa política, porque fue un insulto, o sea, nos están ofendiendo, nos dicen que son nuestros amigos, nosotros tenemos una esquizofrenia, algo que sufre todo Latinoamérica en su relación con los anglos, los anglos también los conocidos, los ingleses, los españoles se fueron, listo, los franceses tampoco se involucraron mucho, los ingleses usaron un juego que lo siguen utilizando, o sea, es como la doble máscara, llaman a Gibraltar, crean una una historieta de derechos de autonomía, que se yo, para que la gente que está ahí se sienta empoderada, para que no se sienta gobernada, en realidad las intenciones de Inglaterra es que sirvan de apoyo a la metrópolis, a Inglaterra, y todo lo que, lo demás es un, es una, es una actuación para que puedan estar energizadas las las fuerzas sociales que mantienen vivo ese lugar, lo mismo con las Malvinas, o sea, con que ellos tengan su propio gobierno, creo yo, no funcionan como un país autónomo, y ellos se contentan con eso, porque no tienen, siempre fue eso para ellos, siempre se sintieron en esa zona del limbo, entremedio, y es apropiado además para lo que es geográficamente sus vidas en las islas, y este, ahora, ¿qué pasa? esto a mí me molesta mucho, porque yo pienso, cuando uno se pelea con alguien, ¿lo quiere resolver o no sos más amigo con esa persona? para mí, que desgasta el estado de estar deseando, soñando, porque siempre son esas palabras, la esperanza, de que se resuelva, como que estamos pidiendo un favor, y eso para mí es lo que nos tiene, con la guerra se aumentó exponencialmente, y yo creo que mucho lo que el problema inmunológico de autoataque a nosotros mismos, de buscar que no nos cae bien ninguna presidencia, siempre tenemos, despedazamos, criticamos, no hay un proyecto, lo hablamos, se habló de tener un proyecto de país, pero las ganas de pelearnos y descuartizarnos entre nosotros es más grande de lo que es más fuerte de las voces de algunos que se dan cuenta que no, la grieta, lo decimos, lo decimos, hasta que nos cansamos de decirlo, pero en realidad si vos ves en el temperamento la manera de tratarse, mucho desprecio, mucho más de cuando yo era chico, la manera de desvalorizarse, humillarse, esto parece ser desde la perspectiva psicológica el resultado de haber sido humillados, de haber, de querer soltarte de algo o de querer creer algo que no es cierto, o sea, es como un estado psicológico y lo perpetua, una de las cosas que lo perpetua es esta vivir, esta hipocresía, esta este vacío, porque no es que sea una hipocresía, hay algo, hay un derecho, estas islas se iban a convertir en parte de la nación, estaban ya ocupadas por argentinos, había administración, había documentos, pero no tuvimos la decisividad de encarar a Inglaterra como un país invasor, enemigo, y pelear por ellas, lamentablemente hay que decirlo, no quisimos pelear por las islas, hasta la única vez que peleamos nos engañaron, nos obligaron, caímos en eso y después de que se encontró ahí Gartieri, nos gustó la idea, pero fue toda una reacción emocional, la Argentina nunca hubiese invadió las islas, esto es algo que los ingleses no quieren tampoco subrayar, porque si los ingleses hablasen realmente del sentimiento y del pensamiento argentino constitucional, o sea, de la república, de respeto o de necesidad, como quieras interpretarlo, con respecto a Inglaterra, nunca hubiésemos soñado en mil años invadir las islas, eso fue, nos sorprendió a todos y creo que eso realmente es lo que quiere esconder Inglaterra, porque lo que más sentido tiene, si vos necesitás que unas islas tengan buena relación con el continente, porque lo necesita el continente, la narrativa enseguida hubiese sido la junta fue la que les hizo esto a ustedes, no se las alarguen con los argentinos, acontentémonos que los argentinos se liberaron de la junta, o sea, esa distinción hubiese sido hecha al principio y en realidad cuando vos discutís con los ingleses en general, ves que no, les sirve, les sirve que sea Argentina haya sido la Argentina el invasor, enemigo, esa distinción de que los argentinos también fuimos las víctimas de la junta y nunca hubiésemos querido asustarlos a los isleños con una invasión militar, es algo que a los ingleses no les conviene porque en realidad ellos lo que les convino fue la guerra, porque con la guerra pudieron afectar psicológicamente a los isleños, pudieron afirmarse, entrar más profundamente, tenernos a nosotros en una situación aún más a las cachetadas como quien dice psicológicamente, o sea, Inglaterra sabe cómo utilizar las guerras psicológicamente y sabe qué hacer con una guerra, nosotros siempre estamos del lado que recibe en la defensiva desde el principio, siempre reaccionamos a lo que ellos van viendo es lo que pueden que en efecto pueden seguir haciendo, nosotros no, nosotros como que tenemos algo que no, entonces yo le quería preguntar al señor Firmus, porque parece ser realmente que nunca por más de que hayamos vuelto y no sé, por suerte nos hayamos alejado de donde estaba yendo Macri, lo que hubiese querido hacer Macri, tampoco estamos tomando una postura que tenga sentido que exista como algo que tiene sentido histórico, como algo comprensible en sus mecanismos, sino que sigue este vacío, sigue este deslizamiento de dos cosas que no se relacionan entre ellas, porque lo llamamos colonialismo, entonces yo le quería preguntar al señor Firmus, ¿cuál es la estrategia argentina? porque realmente si me empieza a decir hay que seguir, hay que seguir negociando, buscando negociar, hay que hablar, hay que hablar, que todo por la paz, ¿qué está diciendo? sí, por supuesto que todo, idealmente, pero no hay un vamos a hacer esto, esto y el otro y si Inglaterra no responde a esto vamos a tener que hacer, no, nosotros estamos como los pichis, viendo a ver dónde nos podemos, qué espacio nos dan para movernos, entonces la Argentina no tiene en realidad una una logística con respecto a recuperar las islas, qué sé yo, o sea, yo no, si fuese si fuese mi problema, bueno, la verdad que para toda Latinoamérica no sería malo si no podemos ayudarnos entre todos a lograrlo, pero como política personal de cada país, establecer una constancia, una integridad que se empiece a relacionar fuertemente con las demás naciones del mundo y dejar de estar relacionados a los que realmente no nos quieren, esto es lo que nos cuesta entender porque seguimos pensando los poderosos, los ingleses desde la época colonial hasta todo lo que lograron en el siglo XX, qué barros que familia nos quieren, qué barros, también acá tenemos este tipo de negocio, también acá tenemos esto y el otro, o sea, estamos siempre como esperanzosos y agradecidos de que son nuestros amigos y es algo terrible, es algo terrible, una persona, un ser humano, no permitiría nunca eso, si vos te das cuenta que los pibes que, o sea, los centros del grupo son bárbaros con todos tus amigos, con toda la gente de la barra, pero a vos siempre te tratan mal o te hacen comentarios con inflexiones así, como que le sorprende que tengas capacidad de hacer algo, siempre se desprecia constante, la gente naturalmente se aleja de esa persona y no es más amiga pero nosotros no hacemos eso sino que aceptamos que nos traten de esa manera, o sea, yo no puedo culpar a los argentinos porque no son bilingües, yo por otro lado crecí en Estados Unidos y sé con cada caída del tono en hablar lo que piensan se admiran a los franceses o si desprecian a los chinos cómo se siente cuando hablan de los hispanos yo me doy cuenta o sea, cuando te preguntan de dónde sos es obvio o sea, pero eso son cosas que las percibís cuando es tu idioma cultural cosas que sabemos los que somos de madre lengua y crecimos una cultura y sabemos cómo se siente la gente aún en las cosas que no se hablan no se admiten no se dicen y es algo que a mí me lastima mucho por ejemplo cuando yo veo ciertos cierta gente que admira a Trump por ejemplo que o sea, que eso es increíble eso es lo que a mí me demuestra realmente la idea ilusa que tiene la Argentina de Estados Unidos el Estados Unidos no sé que seguirá pensando que está todavía llegando a la luna no sé con Kennedy pero es esa cosa que realmente no conoce no conocen no conocemos realmente cómo nos ven con el zozobro o sea que o sea el hecho de que por ahí les sorprende ah mira son blancos y hablan no hablan como los mexicanos ese gesto ya te está diciendo me sorprende que alguien que un hispano que alguien de Sudamérica tenga tu aspecto o sea ya te está diciendo todo esa manera de tratar pero eso es eso es algo que no lo sabes a no ser que creciste en Estados Unidos y bueno y hay poco que pueda ser porque es demasiado raro complicado o pesado de explicar en cada conversación cuando alguien empieza a hablar bueno entonces realmente yo buscaría la manera de de querer ante todo que no exista más el conflicto porque conflictos de territorio que la Antártida que Chile que todas estas cosas yo las siento como como que no sé es como que como tener autitis un rumor un ruido constante o tener la radio encendida cuando estás tratando de escuchar a alguien y que te empiece a trabajar los nervios y a crear problemas a no dejarte avanzar cómodamente con pasos largos y seguros porque estás siempre te tiene enganchado entonces para mí sería prioridad acabar con los conflictos territoriales tener proyectos a largo plazo para el país y en eso habría que confrontar a Inglaterra y decirle bueno no es no es chantaje pero nosotros no queremos más una relación hipócrita que aceptamos que nos cacheteen que nos usen para los recursos que nos mientan con respecto a que en realidad lo que quieren es nunca devolvernos nunca nunca consideraron o sea ningún tipo de o sea como ellos ven la guerra fue algo que a ellos les convino y además lo ven como como un avance en toda la zona del hemisferio sur no hay una consideración o sea si ya lo vemos como trata Venezuela a Bolivia a la Argentina le cuesta darse cuenta que si cambia el panorama no dirían ah no a la Argentina la respetamos es una amiga no o sea ven a toda Latinoamérica de la misma manera a todos los hispanohablantes y este y eso uno con dignidad puede decir bueno nosotros no queremos eso queremos buenas relaciones de respeto real y no de dependencia están todos los países no quiero decir que esto le pasa a la Argentina todos están ahí tratando de ver cómo los ricos pueden ayudar o lo que ellos nos piden sea Medio Oriente sea algunos países de Asia África especialmente Latinoamérica a ver cómo lo que ellos nos piden nos puede convenir porque siempre es eso como que nos falta a nosotros mismos saber que podemos caminar independientes en el mundo es algo que nos pesa todavía hace 200 años entonces para mí eso sería prioridad sin ninguna agresión ni hostilidad sino que es decir realmente queremos tener amigos tratos con gente que no nos vean como algo de explotar y si ustedes quieren decir tener esa relación no nos interesa continúa tener relaciones con ustedes y una de las cosas que queremos resolver es o sea las islas dividámoslas busquemos una solución pero queremos acabar con el conflicto territorial yo personalmente creo que dadas todas las consideraciones y todas las circunstancias quizás lo correcto sería hacer como un intercambio de Port Egmont por Porto Soledad o sea que ahora quizás los ingreses están en la en la isla oriental que la isla occidental fuese argentina y la isla oriental fuese británica los isleños encontrar una línea para o sea si nosotros queremos tener un país que pide soberanía sobre la Antártida entonces hay que hay que formalizar eso y acabar y acabar con el conflicto porque lo único que realmente se interpone además del tratado ahora se tiene que renovar el tratado así que tenemos toda la libertad del mundo de decir no nos interesa más queremos que se divida en administraciones queremos tener derecho a o sea podemos tener reglas en común en la Antártida no contaminar lo que fuese no explotar podemos hacer muchos acuerdos pero nos interesa tener ejercitar un caudal de soberanía y para eso hay que acabar con este el argumento no es difícil o sea no es difícil probar no se necesita las Naciones Unidas una conversación sensata Inglaterra no puede creerse que es la dueña del mundo que puede decir bueno nosotros queremos este queremos este queremos otro no hay una conversación sensata que se puede tener pero si se tiene confianza en sí mismo entonces se encuentra la línea que o sea que eso lo tienen que honrar se tienen que dar cuenta que esa conversación sensata es válida y el respeto llama la respuesta de respeto si vos decís queremos tener una buena relación pero no nos interesa tener más conflictos territoriales para que exista una buena relación de respeto y de honor se tiene que acabar la hipocresía de un conflicto territorial nos interesa acabar qué les parece si entonces encontramos una línea media que sea justa yo creo que algo así entonces de repente se convierte en una propuesta madura no exigencias caprichosas que están hechas para crear una narrativa que en realidad no tienen procedencia yo no entiendo muy bien cuál es la dónde se encuentra la fuerza del reclamo argentino por la Georgia y sé que por ahí los españoles estuvieron no sé si en la sandwich o en la Georgia qué sé yo hay algo entiendo que los noruegos o los argentinos empezaron a ir a trabajar ahí o algo pero en realidad no existe entonces me parece de una manera sustanciosa me parecería quizás una posible negociación es a cambio de finalizar con el conflicto territorial la Argentina toma la isla occidental y a cambio también abandona su pedido por entonces bueno la Argentina tiene su isla un pedazo de la Antártida se encuentra también lo mismo con Chile y nos podemos olvidar y darnos paz a nosotros mismos para mí eso es prioridad darnos paz a nosotros mismos y tener una relación madura con el resto de nuestros vecinos y con con las potencias y que o sea poder decir no nosotros queremos desarrollar esto esto y el otro hasta acá le podemos permitir este precio no se lo podemos aceptar vamos a tener que buscar relación con otro país pero hablarlo abiertamente no crear una cosa de de alianzas ideológicas de izquierda contra de romper todo eso que nos está esclavizando la dualidad de la izquierda contra la derecha la la socialismo contra el capitalismo y todo eso es un instrumento para que la gente tenga que responder a una a una a una confrontación y de esa manera se puede manejar el barrilete mejor o sea que hay que romper todos estos moldes y que de repente digan sabe lo que quiere por primera vez en su historia sabe tiene toda una idea de lo que quiere hacer con sí misma y este y para mí de esa manera sí de repente el conflicto ya no se convierte más en una cosa así media efímera de 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 reclamos emocionales de esperanza sino que en una en un real conflicto que se remonta a cuando ese territorio estaba siendo asimilado por el territorio argentino y se le fue atacado se le fue usurpado y con la justa medida de ofensa tiene que estar encontrarse presente en en la madurez del porqué exigiríamos un una una remediación de 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 eso de lo ocurrido hoy para poder si es que les interesa tener una relación madura de iguales yo creo que esto es algo que lo respetarían nuestros vecinos o sea si se habla diplomáticamente ante el mundo las razones sensatas o sea las virtuosas o sea donde tenemos razón son apreciadas universalmente o sea deberíamos poner las manos en lo que es un argumento que demanda o sea exige el derecho a ser maduros e íntegros y por lo tanto dominar la oferta de amistad no ser sujetos a la condicionalidad de si nos basta con eso conceder la amistad porque hay todo un juego donde bueno el tratado de Madrid o sea hay cosas que habría que hablarlas tiene todo el derecho del mundo la gente decir no queremos ser parte de este tratado que quieren hacer ustedes porque no ningún país tiene derecho a exigir a otro país que diga dónde están sus barcos qué es las leyes internacionales de Ginebra todo este mundo este aparato de las Naciones Unidas ya han demostrado con Mauricios que no tienen ningún respeto por todos instrumentos para poder dominar otros países es claro ahora ya no se puede discutir ya lo han hecho evidente usaron todos los instrumentos la corte de justicia todo que los isleños de Diego García vuelvan a sus islas y yo no 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 y los Estados Unidos que son mucho más dispuestos a exponerse que los ingleses han hecho una documental donde dice nuestra base donde le robamos su tierra o sea si Estados Unidos que tanto admiramos está haciendo documentales donde dice las islas que le robamos a los de Diego García creo que también existe ya ese calibre que pueda ser comprendido con respecto a las islas y que se hable realmente de lo que fue porque lo que hacemos ahora es hacer una pretensión que no es cierta porque decir por ejemplo eran eran nuestras o sea son cosas que responden a un reclamo también no quiero decir fantasioso pero o sea hay que hablar de lo que realmente pasó no estaban consolidadas como territorio argentino del todo pero en todos los procesos que crean los Estados Unidos cuando hablan de su historia hablan de cuando llegó el Mayflower a a a Plymouth Rock o sea que para ellos empezaron a ser país cuando llegaron los Pilgrims ellos se lo permiten los ingleses se lo permiten porque nosotros tenemos que si nos discuten en Facebook dicen no ustedes en realidad no fueron país hasta mil este novecientos mil ochocientos dieciséis y hasta no sé cuándo la o sea que nos empiezan a dominar el argumento que los signos nosotros sí tienen razón hay que darle los derechos o sea es como que seguimos todas sus cancioncitas y y nos llevan a pasear de repente aparece uno que se da cuenta de todo lo dice pero nadie le da caso nadie hace caso porque no existe el ¿cómo se dice? el el envión de masa o sea o sea no 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 estar en el envión suficientemente cuantitativo en 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 reconocer las cosas por las que realmente son ¿no? por el cantito que nos hacen para que esta gente cuando dicen de repente alguien explaya todo que el Bristol el centro de los derechos humanos de Bristol está haciendo que los mapuches se crean que existían como nación y que bueno y se crea un poco una divergencia pero no tenemos esta fuerza de amor integridad por una visión propia de futuro en el gobierno o sea no es el gobierno el gobierno siempre está como negociando que es importante que andemos bien con esto que nos sirve esto nos sirve el otro entonces es como que es más importante entablar distintas relaciones con la Argentina tiene una cosa que tiene miedo de estar sola a lo mejor no sé qué pasa así grande y todo como es es como que vive pensando siempre en sus relaciones con con Europa con los demás países y sin embargo sabemos poco por el otro lado nos metemos en los asuntos de otros países que me parece bárbaro es uno de nuestros nuestros fuertes una de nuestras cosas buenas que no tenemos prejuicios llenos cargados de prejuicios que ya nos creemos que ya sabemos pero por el otro lado tampoco tenemos una presencia propia que tiene bien definidos sin oscilaciones las comprensiones de sus de sus zonas históricas que van como por por descontado como siempre hay polémica y que si hacemos esto no hacemos lo otro o hagamos esto no no se trata de esto sino hay discusión siempre o sea alemanes no somos o sea los alemanes nunca nunca se sintieron divididos obviamente porque no los pudieron dividir tienen un sentido propio y no le están pidiendo permiso los americanos no le piden permiso a ver o les importa qué es lo que piensan de ellos nosotros nos importa mucho yo siempre estoy escuchando en los medios cuánto le interesa lo que publican los americanos con respecto a nuestros números económicos es como si fuésemos un traje sin persona adentro y las malvinas representan mucho esto no habla de lo que realmente pasó nos sacó algo que estábamos venía venía siendo heredado no oficialmente pero en cuanto a lo que concierne la formación de cualquier nación del mundo era una herencia que se formaba y iba a ser parte o sea nos sacaron un pedazo de de algo que todavía no podíamos defender y eso es realmente lo que se discute hoy no un problema de negociación en el colonialismo en las naciones unidas y bla 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 ellos quieren que todo se quede en las naciones unidas obviamente lo sabemos sabemos cuál es el problema lo hablan hay muchos canales periodistas independientes que están diciendo están también delatando muchas las falsedades y cómo se manejan realmente los poderes y quiénes son los que pero el país o sea la cabeza el corazón popular no está en sintonía con un gobierno ambos a un nivel de conocimiento y de sofisticación que define esa integridad insoluble de un país que camina con firmeza y las cosas que claramente comprende siguen siendo las mismas es como que eso no existe es todo una un collage donde el país el gobierno no hace nada tampoco por remediarlo porque sabemos que volvió Filmus hubiese pensado que quizás hubiésemos se hubiesen asustado con lo que casi quería hacer Macri se veía ya estaba ahí por querer hacer un montón de cosas y cuando se dio cuenta que enseguida los argentinos lo empezaron ahí fue cuando les empezó ahí el mal y demostró que poca que poca sintonía que tenía con el sentimiento en el país pero bueno en vez de haberse asustado y decir bueno ahora sí vamos sabemos lo que al principio Alberto creó un montón de de aperturas dijo que vamos a hacer esto estudios análisis bla 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 no realmente acá lo único que hay que hacer es encarar a Inglaterra por lo que nos hizo no es algo que hay que hay que crear observación análisis que se yo continuemos a reclamar no 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 hay un problema con una de las personas con las cuales tratamos tenemos una larga historia y hay que atender eso nuestra relación con Inglaterra y con Estados Unidos son relaciones de poco de que no nos que de poco respeto hacia hacia nuestros asuntos nos ven como que pretensiones toda cosa que decimos lo ven como pretensiones este ilusas o sea que la manera que tratarnos así nos tratan como si no valemos nada entonces bueno eso se puede encarar de una manera no ofendida por ejemplo no faltaron oportunidades cuando pasó que estaba caliente la cosa con cuando estaba Cristina y Néstor y y la aniversaria de la de la guerra de los 30 años y hubo esos momentos en que Timerman se juntaba con los ingleses y los los ingleses los sorprendieron queriendo introducir a los isleños y los argentinos se indignaron y dijeron no 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 somos tontos ustedes quieren valorizar la presencia a los isleños y todo ese orgullo mató una oportunidad en que la Argentina debería haber dicho o sea si tuviese una clara comprensión de lo que fue y de lo que quiere y lo que se debe lograr en ese momento no se hubiese asustado Timerman y hubiese dicho ¡ah! ¡bárbaro! me parece perfecto porque con la primer pregunta que el isleño no pueda tenga que decir puedo decir eso al representante inglés queda evidente que no tiene ningún poder o sea que les hubiera salido el tiro por la culata pero no supieron la Argentina no supo aprovechar esa ocasión como no supieron aprovechar cuando Galtieri tomó las islas ahí mismo se iban dejaban las islas con dos o tres argentinos macanudos que se dejase maltratar por los isleños civiles y Inglaterra no hubiese tenido un motivo para mandar crear una guerra que es lo que quiso hacer quiso que existiese una guerra en las islas para crear el futuro y el destino en el sentimiento isleño que favorecía toda una logística de bot de territorio de ultramar inglés perfecta o sea como lograron que se sintieran al igual que los gibraltareños patrones de su destino o sea todo lo que faltaba todo lo que nos venía favoreciendo porque si hubiésemos en vez de decir son nuestras son nuestras son nuestras constantemente ofendiéndolos ustedes todos no tienen casa son ocupas ¿qué esperamos de una persona si solo se la insulta y se la ofende? no o sea nunca tuvimos la sutileza de decir no tenemos nada con ustedes pero reconozcan que ustedes los puso a Inglaterra y para que les sirva a Inglaterra de sacarnos las islas con ustedes no tenemos nada pero o sea hay sutilezas sutilezas que podríamos haber articulado que no le hubiese que hubiese evitado que cada macana que hacíamos le sirviese a Inglaterra para cada vez es como que nos conocen hagamos esto que se calientan y van nos comien después le traemos una guerra o sea hicieron todo lo que porque nosotros siempre reaccionamos 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 en vez de saber esto no es una situación de colonialismo esto es una situación en un país nos ofende diciendo que es amigo que nos reconoce la independencia y va y nos roba un pedazo de territorio que estábamos administrando o sea nunca probablemente si hubiésemos encarado con la valentía de poner en juego en tela de juicio la relación misma con Inglaterra durante el periodo colonial es muy probablemente que hubiesen aflujado que algo no hubiese durado 187 años el conflicto duró porque Inglaterra logró que a nosotros importase más la relación económica con ellos que el calibre moral y la real ofensa de la usurpación del territorio como ataque soberano a Buenos Aires al país nosotros los separamos hicimos una cosa rara hicimos como para poder mantener una relación con ellas lo tratamos y la palabra colonialismo eso funciona porque parece que fuese una situación de colonialismo bueno lo llamamos colonialismo entonces así los ingleses habrán dicho qué raro por qué lo están llamando colonialismo si nosotros no hay ningún argentino y ya o sea en realidad tenemos pensado traer gente para para que sea no una hipótesis de ocupación sino que algo por siempre queremos dejar la puerta abierta para un futuro indefinido indeterminado y ellos lo llaman colonialismo bueno sí sí cómo no y este cómo no cómo no cómo no les sirvió para bueno ellos siguen diciendo colonialismo nosotros mañana construimos un puerto ahora o sea creo que hay que acabar con esa grieta o sea ese vacío que se encuentra en que hay dos narrativas que no se relacionan entre ellas la argentina y encaremos a Inglaterra con la única narrativa que no pueden negar que tampoco es una donde nosotros tenemos algo concreto y espléndidamente orgullosamente reprochante que puede reprochar sino que es lo que es o sea es es lo que es no es que se quedó con un pedazo de la provincia de Buenos Aires fue un territorio que se estaba convirtiendo en parte del país mientras nos estaba engañando haciéndonos creer que eran nuestros amigos nos jugaron eso esa ofensa es lo que es real ese es el insulto soberano el que fuese lo que fuese Malvinas estaba siendo administrada estaba siendo poblada por argentinos en el mismo momento en que supuestamente nos reconocen y son nuestros amigos y compañeros quieren colaborar y ayudarnos a o sea todas estas siempre se movió en esta dualidad la mentalidad anglosajona o sea por un lado te hace aceptar algo para que por el otro lado pueda tirar del otro pelín o sea la dualidad le funciona blanco y negro en Estados Unidos o sea le sirve que el mundo se esté peleando ahora por lo que ha logrado que la mitad del mundo odie el socialismo y el socialismo no es ni siquiera el socialismo es un paso evolutivo de algo que comprendió la naturaleza humana y como típicamente los gobiernos monopolíticos o sea capitalistas que concentran el poder en una administración elitista bueno la desproporcionalidad y todas las cosas que surgen de la naturaleza humana que quieren mantener el poder bien agarrado crea clases o sea que el socialismo nace porque se comprende que el ser humano tiene un problema con gobernar con crear sistemas de gobernación sobre sí mismo entonces pretende algún concepto más alto de alguna manera tenemos que ver cómo distribuir el poder cómo a todos les llegue todo que todo esté distribuido que no haya gente que tiene más que otros y este tipo de ideas modernas o sea que es un paso evolutivo pero que ofendió a Estados Unidos porque Marx usó como ejemplo el fracaso del capitalismo en el sentido social que crea masas pobres y proletariado no sé cómo era y entonces Estados Unidos se sintió los que tenían dinero no me toque mi dinero se pusieron defensivos entonces asignó los pensamientos de Marx y del socialismo como el enemigo y les dio una etiqueta y se llamó un partido político con el tiempo y bueno si después crearon trataron de crear partidos políticos y formas de gobierno bueno entonces se quedaron como jugadores en el mismo plano de posibles gobiernos o partidos políticos pero en realidad no es así el socialismo es una mentalidad es un concepto es un intento es un empujón evolutivo en la inteligencia política del ser humano y hay gente que no entiende eso lo explica muy bien Richard Wolff por ejemplo te lo explica perfecto esto pero no es no le conviene a Estados Unidos así como a Inglaterra le conviene que nosotros sigamos peleándonos en este nivel de mías o tuyas no son mías o sea ahí hubo algo que fue un híbrido fue una mezcla o sea la Argentina llegó cuando Inglaterra todavía esperaba que España se fuese y cuando España se fue dijo bueno ahora quizá ahora sí tenemos la opción pero no sabemos si nos interesa entonces había una presencia de tres España se retira y algo de derecho ya le correspondía a Inglaterra o sea que no entramos en una situación no nace el conflicto en una situación de eran todas mías y de repente de la nada viene Inglaterra y nos quita nuestras islas sino que Inglaterra se reservaba a un derecho colonial nosotros podríamos discutir que la idea de república es la soberanía constitucional de un pueblo es más fuerte y tiene más validez en el mundo moderno que las pretensiones funcionales de colonia y que por eso tenemos más derechos porque es es patria no es base de trabajo entonces ese argumento nunca lo creamos esa pelea nunca la creamos siempre fue una cosa muy infantil entonces a Inglaterra le conviene ¿por qué? ¿por qué? porque tiene las armas vos haces que dos personas se peleen inmaduramente la que tenga la hondera más grande o sea la que tenga el palo más grande es la que diga lo que se diga haga lo que se haga va a ser siempre el capricho vencedor entonces como ellos saben que toda discusión que no tiene una sustancia real realista o sea que realmente explica físicamente el aparato o sea lo que la situación se convierte en algo mental emocional ideológico el que tiene la arma más pesada es el que te asusta fácilmente el que te hace callar lo único que puede sobrepasar el músculo o la el arma la fuerza bruta es la inteligencia la inteligencia según lo que vos decís además o sea la inteligencia puede usar los principios de la otra persona para demostrar que está mintiendo para demostrar que o sea Mauricio podría si quisiera de repente hacer montar una campaña que hace quedar muy mal a los Estados Unidos e Inglaterra como siempre es Estados Unidos que le da él mismo se pone virtuoso diciendo mirá lo malo que hicimos mirá lo que le hicimos a Hawái mirá lo que le estamos haciendo a Diego García y entonces de esa manera se empadrona de la situación porque es como que te da permiso a que lo puedas reprochar y eso básicamente es lo que están haciendo ahora en Diego García en vez de Mauricio que podría decir ante el mundo ustedes son los mentirosos y se queda mirándolo al resto del mundo y diciendo miren a los ingleses que son unos mentirosos nos echaron de nuestra casa nos dijeron que nos devolvían la serie hicieron este y el otro la inteligencia que articula verdaderos hechos verdadera moral comprensible al ser humano es una es lo único que puede dar pudor vergüenza y vencer o sea pudor vergüenza humillación ante la aceptación colectiva de la especie o sea del resto de los seres humanos en el planeta y este es lo que todos queremos ser aceptados todos queremos que hasta cierto punto nos vacamos ser los malos una de las cosas que a Estados Unidos le está le está dañando mucho en este momento es que ya no son más los Estados Unidos espléndidos de la democracia lunar y y la libertad de los hippies y qué sé yo sino que están son los que están invadiendo países por petróleo ha cambiado la imagen de Estados Unidos y es increíble pero de a poco de a poco de a poco los está socavando los está carcomiendo por abajo mordiendo los tobillos o sea el ser no hay poder más grande que ser querido y no se dieron cuenta que eso lo podían perder y lo están perdiendo de a poco entonces nosotros tenemos la misma situación con las islas hablar la verdad con respecto a con modestidad porque hasta acá sí o sea esto sí estábamos ahí hasta acá esto nos ganamos esto es cierto teníamos este gobernador hay un montón de cosas que son ciertas lo que más es que no sabemos tomar dominio de la conversación y decir el reclamo que ustedes lograron por la base de Port Egmont y qué sé yo haber descubierto las islas al mismo tiempo con España qué sé yo es de tanto valor y además no posee la el peso del asentamiento porque no les importó se fueron o sea hay toda una conversación que se puede tener que está siendo sustituida por un un grito caprichoso de que son nuestras y nos tratan y los ingleses nos están colonizando las islas y no habla de nada en realidad no habla de la articulación realista de lo que se trata esto para que el mundo diga ah ahora sí entiendo porque la verdad que si lo que dicen los ingleses parece tener sentido ustedes no sé dicen que son de ustedes pero nadie se entera no nos preocupamos por crear material qué sé yo en inglés bueno importante para mí que se deje de hablar de las Malvinas como una situación colonial y es importante para mí que se hable de la importancia que tiene resolver esta usurpación de soberanidad y de relación entre países maduros que decidimos no perdonar no olvidar y que hoy es también un insulto una hipocresía una farsa que ya no vamos a hacer más de cuenta que no está sucediendo de que no nos insultan con todo lo que se atreven a hablar del peronismo de que somos unos incapaces que con el que no sabemos hacer nada bien de que tenemos pretensiones ridículas con respecto a las islas este insulto constante no nos está bien si es que quieren tener una relación de respeto entre dos países no sabemos corresponder a el realismo a la relación y a la manera en que en realidad se comporta y las cosas que realmente hace y por las cuales está motivada Inglaterra con respecto a la Argentina y a los demás países latinoamericanos con respecto a Latinoamérica lo mismo o sea de repente sí es interesante pero cuanto más no sé cómo caracterizarlo pero Chávez y Maduro Correa no Correa era muy educado o sea no tenía una una imagen de renegado como Chávez pero me parece ser curioso que los que saben los que tienen más pasión y que se dan cuenta que están siendo insultados fáciles son de de ridiculizar desde la perspectiva internacional porque no sé cómo es que le sirve también para para crear ideas como el populismo ignorante pero el respeto soberano y el saber lo importante que es tu integridad y quererte a vos mismo como nación y como pueblo no es algo que tenga que ver con la ignorancia del populismo al contrario fue nación la intelectualidad pero la mentalidad materialista capitalista anglo norteamericana fue de a poco fue copando todos los medios comunicativos y todas las películas y todas las imágenes las imágenes de lo que es ser hermoso exitoso rico bello o sea la idea asociada del ser rico tener dinero y moverte con independencia para hacer lo que quieres de tu vida y todas estas ideas seducen y de alguna manera se han ocupado lo que era la vanguardia intelectual de ideas políticas más avanzadas donde también estaban rondando las nuevas ideas del marxismo pero no son nuevas porque la revolución francesa fue un movimiento intelectual entonces y de valores inclusive o sea que todas esas cosas fueron empujadas a la intuición de los que parecen ser que sobrevivieron los que aparentan ser más vulgares con la excepción de algunos pocos y y es porque el el movimiento mediático capitalista americano copó el discurso la conversación social a punto que ha logrado que países en la otra punta del continente como como la argentina digan cosas o sea que que digan no los los ahora no me acuerdo los los izquierda empobrecen al país o algo así no sé o sea cosas que las te das cuenta que son aprendidas de la sociedad de estas nuevas ocupaciones de comunicaciones y lenguaje y de los medios que tienen la narrativa nueva que ha desplazado las ideas más evolucionadas de derechos humanos sociales etcétera por ideas de este neoliberalismo y derechos de autonomía que son todas también el ser humano es una colectividad no sobrevivimos solos necesitamos la colectividad y todo funciona evolucionamos juntos evolucionamos como una colectividad todas nuestras emociones dinámicas psicológicas naturales responden a a a a los tratos a lo largo de nuestra vida con los demás o sea que no no es una idea moderna más inteligente el neoliberalismo fue aplicada es un idealismo que fue aplicado hecho con una especie de moral que quiere ser psicológica pero no abandona lo que son ideologías de concepto bueno pero de alguna manera lograron que que estén todos los los pendejos de 20 años o sea comunismo son todos iguales ahora se creen que se creen que las imágenes las imágenes o sea del que tiene pelito largo con la la ropita y la y que se yo y hace algo copado que de deporte o algo así es asociable a lo que es la libertad neoliberalista del capitalismo de Estados Unidos y entonces ellos asocian todo eso a a lo avanzado a lo más moderno y y se han comido porque claro lo que es lo que es peor lo que fue dejado atrás ahora de repente era lo que antes en realidad era o sea es increíble es muy es fascinante es fascinante como como va rodando y y se van cambiando de lugar ideas que antes estaban en otro lado y después aparecen bueno este terminó siendo una hora y diez minutos esto que desastre lo voy a subir de todas maneras pero quería nada más que se voy a decir rápidamente la mejor propuesta para mí es que la Argentina proponga crear un una posición estable para los isleños para las necesidades de Inglaterra y lo que quiera hacer con los isleños en la mitad del archipiélago saldar y demostrar respeto por la Argentina y una real y madura intención en querer tener una relación que ahora nosotros sería la única que consideramos aceptable entre naciones maduras a través de conceder a la justicia o a la fairness que no sé cómo se dice justicia a la igualdad bueno a lo sensato digamos de que a la Argentina le corresponde también lo que logró en las islas que se encontraba en la isla oriental bueno que sea la isla occidental esto genera primero de todo lo más importante es que se extingue con un balde de agua el ardor el resentimiento que hay infinito que va a haber de los isleños por los argentinos porque si no si no solucionamos el problema el reclamo argentino perdurará la idea de que nos robaron las islas se va a solidificar en el futuro en la narrativa histórica va a quedar siempre como una molestia y en Catarra le va a venir un más bien porque qué le importa lo que vivamos nosotros o lo que vivan los isleños al contrario le van a hacer una refinería le van a venir gente a trabajar a pescar cada vez van a estar mejores entonces mientras que a la argentina de repente tener su su archipiélago su mitad se convertirían aparecerían un montón de dinámicas el territorio puede ser tiene un nivel de autonomía o sea de provincia que se dirige a sí misma como territorio que arregle las cosas porque están aislados porque son dos islas o dos grupos de archipiélagos pegados que están más cercanos entre ellos en realidad porque viven la misma realidad geográfica entonces y podría ser por ejemplo que la argentina tiene una categoría de territorio con la isla occidental que no es una colonia que quizás no va a ser ya soberanía parte del país pero de alguna manera tiene una relación como provincia llamemos de la provincia de la gran marvina una relación con la isla soledad que es bastante importante también entonces que además de su unión su integridad con el continente entonces esto crearía como un puente que al no haber más enemistad tranquilamente y todos tranquilos todos en total aceptación fácilmente se puede apoyar la isla soledad o sea la isla inglesa sobre el continente porque ya no existiría más disputa los rencores se acabarían en poco tiempo y hay una relación o sea se convierte en una situación más interesante una isla habla español y la otra isla habla inglés más interesante y también como proyecto de territorio compartido entre las dos islas proyecto de desarrollo conjunto relacionarse como territorio compuesto a los demás países además de relacionarse al país de la isla occidental la argentina entonces habría como progreso o sea es una propuesta de progreso es una propuesta de es que ni siquiera podemos decir de paz porque nosotros vivimos una mentira con Inglaterra nosotros nos comemos la ofensa y nos hacemos y nos gusta nos gusta la música los aceptamos y hacemos tratos tratos internacionales bueno eso lo que pasa es que no debería dejar de existir porque hay que entender que las potencias no es que dicen ah bueno somos los más fuertes que le vamos a hacer aprovechamos las situaciones y y bueno esperemos que un día nos alcance no 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 ellos quieren mantener eso quieren mantener no les interesa no les interesa que insulten o ofendan si nos puede hacer que nos vaya peor y dependamos más de ellos lo van van a preferir siempre el único instante en que a una potencia le interesa que un país es colonial o pequeño o el segundo mundo como queramos llamarlo pueda progresar es cuando ese progreso tanto más le va a beneficiar a ellos o sea siempre quieren tener la mano alta quieren la palanca es algo que no como país del segundo mundo le digo yo no no vemos no queremos ver nos parece que a los países africanos les pasa seguramente lo mismo o sea no no sabemos encontrar la los africanos creo que tienen más sentido los medio orientales también el problema es con latinoamérica aceptamos con demasiada permisividad nos parece que no importa tanto que así vamos vamos bien entonces el problema es que aceptar eso hace que cuando nos batimos el pecho y decimos la argentina que mi país queda todo como diciendo pobrecito mira se quiere hacer el que es grandecito o sea queda un poco como diciendo si de veras es verdad que te sentís grande y realmente tanto no te importa ser respetado no te importa que no estás dispuesto a poner a decir a arriesgar la relación con Estados Unidos Inglaterra es decir bueno si no si deciden realmente que no les interesa respetarnos respetar nuestra madurez respetarnos vamos a tener que crear buenas relaciones constantes sólidas con un programa un esquema de relacionarnos al resto del mundo para poder seguir integrados en todo sentido con el resto del planeta planificar crear una moneda los problemas económicos tienen que ver con el enganche que estamos que tener que sufrimos con con el banco mundial la economía mundial independizarnos económicamente podría ser un proyecto interesante bueno no hablo más no hablo más creo que más o menos rendí el concepto espero sería interesante yo creo que a Chile le interesaría también de repente encontrar decir bueno vos querés hasta acá de la Antártida vos nosotros queremos hasta acá podemos trazar la línea en el medio y olvidarnos de este conflicto para hacer cosas juntos para no hacer de cuenta que no tenemos ningún nada de lo que estamos tratando de evitar hablar o sea en esto deberíamos liderar deberíamos liderar para demostrar que es importante en el mundo acabar con los conflictos y lograr un criterio moral que discerne si se para o sea bueno si no vas a ser un amigo de verdad no tenemos por qué ser amigos no tenemos por qué seguir relacionándonos si no nos vas a respetar esa es una es algo que realmente podría el mundo necesita hoy necesita los países necesitan poder decir si vas a seguir engañar decir quién es esto pero en realidad lo que quieres hacer es traer una base acá o en realidad lo que quieres hacer es quedarte con este recurso todos están haciendo de cuenta que no se dan cuenta porque a su vez o sea es lo que siempre ha plagado el cipallo el cipallo es es el frustrado que no obtuvo el poder en su país pero como en realidad las fronteras de los países son inventos artificiales el ser humano no está dividido en países el ser humano es el mismo ser humano en todo el mundo sus países aparecen se crean naturalmente bastante naturalmente por el idioma por los hábitos costumbres culturales sociales el acento todo lo que te relaciona visualmente y habitualmente en el comportamiento y auditivamente o sea con el idioma se genera una una nación muy naturalmente pero la idea de frontera hasta acá somos nosotros y de acá para allá son ustedes eso es una es una invención muy artificial que si bien prueba darle forma un contexto formal a la creación natural de una nación no la siente el ser humano el ser humano siempre se siente que ve un otro ser humano del otro lado y esa relación yo veo un brasilero es más fuerte lo que lo que está pasando en mi mente en mi psicología en cuanto a todo lo que me relaciona con ese brasilero al punto que me olvido que hay una una línea acá entre el mío los dos o sea eso es lo que realmente pasa en el cerebro humano entonces si como ya partimos de una homogeneidad en el sentido que somos la misma especie cuando en nuestros gobiernos no nos dan bola porque o sea nos interesa más lo que tienen lo que dicen o lo que ofrecen y no nos encontramos lo suficientemente satisfechos en nuestra integración o sea hay un montón de cosas que pueden alimentar esa habilidad a no ver la frontera y lo que ocurre es que los intereses por la patria o dentro de la patria o dentro de la nación no desaparecen entonces se empieza a ver como uno quiere usar al otro y eso viene ocurriendo desde el principio de la historia o sea yo quiero que esa persona de repente me ayuda a que yo tenga más poder o pueda ser más importante o traer algo que de repente me necesiten en mi país y también está la fuerza de que quiere expandir o sea quiero usar ese otro país quiero sacarles algo quiero obtener algo de ellos entonces estas fuerzas que son todas fuerzas humanas son como los que nos traicionan en cierta porque para que el país no tenga este problema tiene que mantenerse perfectamente íntegro cada vez que querés hacer cualquier cosa voy a pedir permiso a los míos a ver si podemos hacer esto esperen que voy a pedir permiso a los míos y muchas muchas de las cosas que hacemos no hacemos eso o sea queremos zafar con algo porque nos sirven estas dinámicas porque queremos aprovechar o porque necesitamos algo del otro o en nuestro propio país entonces empezamos a se empiezan a crear mentiras en pocas palabras y este entonces uno de los principios que tendrá que gobernar un mundo que ya no se pelea es decir yo voy a respetar a ese país y no voy a hacer ni que su gente se traicione entre ellas utilizándome a mí ni nosotros vamos a ofender o arruinar esa integridad queriendo sacarles algo sacar un provecho o sea voy a ser responsable por la integridad de ese país o sea todos los países deberían ser responsables y querer ver que cada país camine por su cuenta o sea no que pensar primero en el intercambio porque a través del intercambio o sea nos debería importar más que aprendan ellos también a encontrar petróleo a diseñar el chip para la computadora que aprendan a hacer un cuete para mandar la luna que hagan todo ellos también cada cosita que los llevó a cada invento lo hagan ellos es cada país tendría que tener esa moral hacia los demás países porque eso lo que haría es que nunca ocurran las las o sea una buena analogía y termino una buena analogía es el mercado el dinero en sí es muy útil es algo muy práctico que de repente puede licuar licuificar un material una casa un automóvil te lo metes en el bolsillo y lo sacas de vuelta lo haces aparecer comprando un automóvil cuando vas a otro país o sea que es como un agente un invento increíble cuando lo aplicamos al mercado que antes era intercambio después cuando se inventó la moneda empezamos a utilizarlo en su función en esta increíble capacidad del dinero todo iba bien porque el sentido natural del ser humano era el mismo que el intercambio cuanto mucho por ahí de repente probabas de convencer o sea que ya la intención innoble existía antes del dinero porque yo en realidad me interesaría que me des más bananas de las que me deberías dar con las manzanas que yo te puedo intercambiar y te digo no es que van a venir los amigos de tus hijos y vas a ver que de repente todos te van a pedir manzanas y te conviene que te lleves más manzanas de las que vos pensás que necesitas y eso es lo que pasó con el dinero entonces el mercado se convirtió en capitalismo o sea ahí es donde llega el dinero a hacer hacerle mal al ser humano porque entonces yo te quiero me interesa el dinero exponencialmente aumentó esta capacidad lo convertió en una propensidad porque realmente tanto más nos gustaba tener dinero que tener más bananas o más manzanas entonces empezamos a hacer las cosas que parezcan más lindas más apantecibles a decir que esa persona se va a sentir mejor si compra o si usa esta o aquella cosa las 3 de la mañana bueno entonces ahí es donde el engaño y bueno y pasa algo parecido en lo que nosotros llamamos cipallo o sea traidores de la patria es algo parecido o sea no podemos nos interesa mucho nos mueven mucho las dinámicas interrelacionales con la necesidad de estar unidos a los demás seres humanos y muy fácilmente pasamos por encima de las fronteras y de repente cuando estamos en ese baile se despierta el que dice queremos arruinar que ese país no logre hacer esto o queremos robarle esto o sea algo que es para el mal de ese país o algo que es para la falta no honestidad no honestidad hacia mi propio país o sea yo invito a alguien a que me dé sus armas para que yo pueda hacer algo o sea adquirir algo que yo luego pueda usar para tener más poder dentro de mi país de alguna manera escondida o sea o sea que el principio que tendría que regir es uno de quedar al prójimo al país prójimo como vos querés que se te respete la integridad de tu propio país y eso eso acabaría con los conflictos este entonces si eso se puede demostrar si eso se puede puede hacer que tome cuerpo de una nueva confrontación diplomática con Inglaterra diciendo nosotros queremos ser países que se respetan y tenemos reales relaciones no de necesidad no de vendernos no de engañar a nuestra gente para que los ricos puedan tener dinero que a ustedes les conviene porque también nos pueden llevar se pueden llevar se pueden llevar se pueden llevar se recursos y qué sé yo no queremos todo eso queremos tener una sinceridad completa de respeto maduro y eso en el caso de la Argentina y Inglaterra trae con sí una deuda este asunto de las islas que nunca fue hablado hombre a hombre o sea ojo con ojo de cara a cara por lo que es en toda su forma inusual y particular híbrida así como que hay algo un poquito de derecho de los dos lados y está también el aspecto de los isleños que son reales otra cosa que la Argentina no incluye o sea quizás no le corresponde tener una nación porque nunca la pidieron pero por el otro lado no podemos no podemos decir estaría lo que ellos quieren hacer o sea pero si la Argentina empieza ese argumento no tiene por qué ofrecerle que puedan pedir nación porque lo primero lo que precede es la resolución entre Argentina e Inglaterra ahora si ellos dicen es nuestro derecho queremos que estas islas sean nuestras entonces que se lo proponga a Inglaterra en su mitad o sea nosotros podemos incluir a los isleños en algo es lo que decía antes con respecto a Timerman y aquella situación no habría por qué tener porque los límites naturales reales llegan hasta un cierto punto los miedos no eran fundados los isleños en realidad no se ganaron ningún derecho a las islas porque nunca lo quisieron y nunca lo pidieron lo tendrían pero se lo tendrían que haber dicho Inglaterra entonces si de repente por ejemplo si los islingas le pidiesen de repente a Inglaterra que quieren ser autónomos independientes nosotros podríamos decir no primero estamos nosotros que tenemos que resolver nuestro problema esto a ustedes todavía no les corresponde hasta que nosotros resolvamos nuestra situación hagamos de cuenta que Inglaterra nos pone un cañón en la cara y nos dicen los vamos a seguir teniendo callados e ignorados y dejándolos que que abren y que digan todo las malvinas argentinas quiero escuchar lo que dicen los isleños le dicen a los isleños bueno está bien tengan las islas son de ustedes a ese punto habría una situación nueva de repente se encuentran gente que se ganó fue independiente del territorio porque se independizó de su de su imperio colonial y bueno y ahora nosotros no o sea por 180 años no dijimos nada y ahora de repente no podemos decir no ustedes se tienen que ir porque nosotros no habíamos resolvido con hay una realidad a la manera en que van cambiando las cosas nosotros nunca tocamos esa realidad siempre estuvimos con esta cosa del colonialismo inglés el colonialismo no existió en las malvinas la única forma del colonialismo que existió ahí un poco fue la escenografía creada con los isleños e Inglaterra pero tampoco era colonialismo porque fueron traídos por Inglaterra para que les hagan un trabajo para que les ocupen las islas a los ingleses en realidad se podría decir nunca fueron colonos ustedes le habrán puesto ese nombre al territorio de ultramar todo lo que quieran pero son su gente que ustedes pusieron ahí lo que pasa es que ellos utilizaron ese despegue o sea esa supuesta autonomía de supuestos autónomos ingleses para tener alguien que diga Inglaterra no tuviese que defender las islas es lo mismo que hace con Gibraltar digan no nuestros derechos nosotros de autodeterminación entonces por eso siempre les encanta esa idea neoliberal porque vos podés como seducir a la persona para que se sienta poderosa yo puedo hacer de mi culo lo que quiero puedo inventar un género de repente las islas son mías o sea y vos haces que hagan el trabajo por las la la como se dice la no es ambición sino que la el sentido de poder de empoderamiento que te da de una liberación ficticia porque en realidad no nos liberamos nunca de la colectividad humana siempre necesitamos necesitamos entre todos pero con la idea neoliberal y el empoderamiento del individuo y de los derechos de autodeterminación y que se yo vos podés hacer que una persona cante libertad 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 y el derecho supremo ante todo es eso y entonces es como que se lo vendió a las naciones unidas un paquetito precioso divino ahora todos los países están diciendo hablando lo más importante es el derecho es todo un verso en realidad porque en realidad eso es como un sistema para el expansionismo geopolítico que utiliza como herramienta el territorio ultramar para defender cualquier argumento que discuta esa situación si no hay un un pleito si no hay otro país que dice no les sirve para que la gente que está ahí no se sienta subyugada no se sienta utilizada aunque esté siendo utilizada no se crea que es independiente y es quizás bastante independiente pero cuando hay un pleito como con España y Argentina entonces ahí de repente el bot se convierte en un instrumento de expansionismo porque ahora le sirve esa gente para decir no nosotros tenemos derecho a estar acá por un derecho humano de autodeterminación y que bla 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 entonces de repente nos queda como todo el mundo ahora está con ese tema nosotros también como que no sabíamos exactamente que decir íbamos y decíamos no ellos no tienen quedábamos como que insultábamos en vez de explicar el jueguito para que la gente vea ah mirá qué astutos que estuvieron los ingleses nosotros decíamos cosas como ellos son ocupas y no tienen ningún derecho que era cierto pero no explicábamos por qué de qué se trataba porque si hubiésemos explicado de qué se trataba hubiésemos desenmascarado la la el truquito inglés de los territorios de ultramar para poder expanderse que todos se crean que están siendo generosos y están dando autonomía a territorios que en realidad son independientes y que bárbaro que fantástica Inglaterra en realidad lo hace para extenderse proyectarse a sí misma y tiene a todo el mundo engañado entonces nosotros hubiésemos sabido explicar eso teníamos de repente algo interesante para decirle al resto del mundo pero no lo hicimos porque siempre tuvimos una actitud de defensividad de reaccionar de nos calentábamos y decía y por un momento decíamos los isleños no existen algo por el estilo porque claro provenía del hecho que no existían en el sentido que no es que fueron implantados sí fueron implantados pero nunca contextualizábamos lo que quedaban como insultos en realidad no contextualizábamos para que se entienda de dónde sacamos esas exclamaciones a qué venían eso nunca lo supimos explicar entonces quedábamos siempre como los locos calentones que nadie entendía qué es lo que pasa ahí bueno esto es muy interesante lo voy a acabar acá porque esto es increíble no creo que nadie se quede mirando una hora y 40 minutos pero igual lo voy a tratar lo voy a subir igual y lo voy a poner ahí bueno chau gracias 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 Gracias.